Me voy a Michoacán, a ver a las michoacanas, a ver si gozanas puedo o me quedo con las ganas Bienvenido el pavido návido, donde está su esposa Navidad componiéndose el vestido Arreglándose el peñávido, las hijas del pavido návido y el cordón del churumen Música Dicen que a las suegras las van a tirar al mar, y la mía por las dudas ya está aprendiendo a nadar Bienvenido el pavido návido, donde está su esposa Navidad componiéndose el vestido Arreglándose el peñávido, las hijas del pavido návido y el cordón del churumen Música 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 Música